Hola, Joaquín, buenas tardes. Agradecido que me recibas a tus órdenes. A ver, el presidente dice que eres un vulgar ambicioso. No, por supuesto que no. Yo soy un servidor público de 28 años de trayectoria. Tengo una carrera desde agente del Ministerio Público, donde entré muy joven al servicio público. Tengo una carrera judicial muy larga. Soy notario público acá en mi estado, en Morelos. Soy fiscal del estado, me designo un congreso por mayoría calificada. Y estoy haciendo un trabajo íntegro con la verdad por delante, Joaquín. Dice Claudia Simón que encubriste el asesinato de Ariadna Fernanda. No, por supuesto que no. Materialmente es imposible. El feminicidio se está investigando en la Ciudad de México porque allá ocurrió. Y pues nosotros no podemos encubrir hechos que ocurrieron en otra parte. No tenemos competencia para ello. Pero nosotros aquí lo que tenemos es el hallazgo de un cadáver que se procesó por nuestro equipo de legistas, quienes emitieron un dictamen de necropsia a través de la aplicación de un protocolo de feminicidio sustentado en la ciencia. La ciencia no se equivoca y eso se va a aclarar eventualmente en tribunales. De lo que acabo de escuchar, de lo que te están dando cuenta ahí en tu programa, pues es clarísimo que se trata de un embate político orquestado desde el gobierno del estado de Morelos. Y bueno, pues no es la primera vez que eso sucede. Nosotros acá en la fiscalía de Morelos, perdóname la expresión, hemos pisado callos. Tenemos en prisión preventiva a un diputado del partido del gobernador Cuauhtémoc Blanco en prisión por delito de violación y hemos tenido otras actuaciones que han incomodado al gobierno del estado. Entonces, pues esto está dentro del plano de lo político y, perdona que lo diga, de lo mediático. Qué lástima que se utilice el dolor de las víctimas para pegarle a un servidor público honesto como es mi caso. Yo no conozco a esta persona. Me deslindo de cualquier señalamiento. Sin embargo, pues estoy dispuesto para que se me investigue y estoy dispuesto a abrir la carpeta. La vamos a mandar a la Ciudad de México. En fin. Ah, porque no, no. ¿No conoces a este, al detenido? No, claro que no. Acá lo declaró la fiscalía de Feminigirios. Él compareció con nosotros. Diez personas, antes de que esto se hiciera mediático, antes de que hubiera señalamientos de algún encubrimiento, nosotros avanzamos, declaramos a diez personas que estuvieron en torno a Ariadna antes de su muerte, intervenimos teléfonos, solicitamos técnicas de investigación a juez federal, se nos autorizaron. Derivado de esto, tenemos las ubicaciones de sus equipos móviles, tenemos acreditado a través de un análisis técnico bien sustentado que este señor Rautén, o bueno, cuando menos su equipo telefónico se movió de la Ciudad de México a territorio de Morelos, precisamente a la zona donde fue encontrado el cadáver de Ariadna. Entonces, la necropsia de Morelos es solo una diligencia de todas las pruebas que se han desahogado tanto en Morelos como en la Ciudad de México. Y bueno, pues quiero decirte, si me permites, que se descalificó, se desacreditó el trabajo de los forenses de Morelos, sin conocer la necropsia que se practicó acá, porque hasta ese momento todavía no remitimos la carpeta a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, pues están haciendo valoraciones a priorísticas, que además le corresponden solamente a jueces y tribunales. Bueno, aquí la autopsia de la Fiscalía a cargo de Uriel Carmona, con quien estoy hablando, el fiscal de Morelos, dice que la muerte se debió a una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración. Además, nos hallaron huellos de violencia en el cuerpo. No, mira, la causa de muerte está sustentada en la ciencia, en un trabajo científico perfectamente documentado gráficamente y conforme al protocolo de investigación del feminicidio. En ese dictamen de necropsia, por supuesto que se incluyen y se da cuenta pormenorizada de las lesiones que presentó al cadáver. Sin embargo, los legistas de Morelos determinaron que esas lesiones no son las que le causaron la muerte a Ariadna. No quiere decir que no presentó lesiones, sino que no fueron la causa directa de la muerte. La Fiscalía, perdón, del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México dice que sí hubo una, que fue policontundida, que tiene lesiones múltiples, que le ocasionaron la muerte. Eso no tiene nada que ver con la construcción de una teoría del caso de feminicidio. Simplemente es la causa de muerte intrínseca en el estudio forense de un cadáver. Y bueno, serán los jueces y tribunales quienes decidan a través de los procesos correspondientes cuál de esas necropsias debe de prevalecer. Y nosotros nos atendremos al resultado de lo jurídico. Por cuanto hace a los señalamientos, pues eso entra dentro del campo de lo político. Ahorita ya el gobernador de Morelos está hablando de pedir mi institución. Bueno, pues será el Congreso quien ejerce esa facultad. Ahí también tenemos la oportunidad de escucharnos y de defendernos. Pero vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, con transparencia y con honestidad. A ver, fiscal Uriel Carmona. Me está diciendo la necropsia o autopsia de la Fiscalía Capitalina. Dice que la causa de la muerte fue policontundida, es decir, que fue muerta a golpes. La causa de la autopsia de la fiscalía de su cargo dice que la causa de la muerte fue una broncoaspiración por exceso de alcohol. Hay una contradicción aquí. Perfecto. Eso es afirmativo. Y estamos pensando, estamos valorando, pues, darle la oportunidad a nuestros legistas de que muestren su trabajo públicamente, pues, mostrando la argumentación científica y los métodos utilizados, es decir, pues, prácticamente hacer pública nuestra necropsia, pues, para que ellos tengan voz, porque ellos son servidores públicos que no... Sí, pero el de la voz es usted. Depende de su trabajo. Pero el de la voz es el fiscal, es el fiscal, o sea, usted, doctor Uriel Carmona. Los peritos dependen de usted. ¿Por qué no ha enviado el expediente? Ayer dijo que lo iba a enviar y resulta que no lo ha enviado todavía, según dice, confirma Claudia Sheinbaum. Sí, porque estamos integrando todavía servos probatorios que deben de ir incluidos en la carpeta. No, la Fiscalía de la Ciudad de México no nos estableció un plazo perentorio y tampoco tiene facultades para hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con buena fe, con toda disposición. Sin embargo, pues, son más de 500 pojas en nuestras actuaciones que tienen que ir perfectamente revisadas, entreseñadas, entreseñadas, duplicadas. Y, bueno, pues, lo estamos trabajando. En las próximas horas van a tener ellos en sus manos lo que nosotros les mandemos y esperamos que les sea de utilidad en la construcción del caso de feminicidio que tienen allá. Quiero decirte que aquí lo importante son las víctimas y las víctimas indirectas. Lo que buscamos ambas instituciones es el esclarecimiento de los hechos, alcanzar la verdad. Nosotros no tenemos una pugna con autoridades y respetamos el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México. No conocemos la necropsia que ellos tienen en su carpeta. Pero, bueno, nosotros nos atendremos al resultado de lo estrictamente jurídico. Ahora, ¿vió el fiscal Carmona? ¿Vio el video donde aparece este rutiel llevando un cuerpo inerme, perdón, inerte, a una camioneta? Sí, por supuesto. Son imágenes muy dramáticas, muy sensibles. Por eso festejo, celebro y felicito a la Fiscalía de la Ciudad de México porque ya tienen detenidos. Y ellos obtuvieron una orden de aprehensión donde asumo que el acervo probatorio que presentaron fue suficiente para que obtuvieran esa orden de aprehensión y tienen detenidos. Nosotros estamos del mismo lado y vamos a colaborar siempre. Bien, pues, gracias, Fiscal. Le mando un saludo. Buenas tardes y seguiremos con este asunto. Al consejo. Es el doctor Uriel Carmona, Fiscal de Justicia de Morelos. Y, bueno, pues, esto es lo que está pasando con este caso. ¿Hasta dónde va a llegar? Porque le voy a decir, la muerte se produjo el 31 de octubre. Hace más de una semana. Y en los videos se ve cómo llega este Rautel con su novia que está detenida, que llega con Ariana Fernanda y otras tres personas, dos hombres y una mujer, que luego se ve cómo se bajan en el elevador primero la pareja y luego el otro hombre solo. ¿Y qué pasó? Bueno, de acuerdo a fuentes de la investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, o sea, la habrían matado o habría muerto. ¿Ahí por qué? Porque hay restos de sangre en el departamento de este Rautel. Y está la imagen de cuando saca un cuerpo inerte. Y tiene que haber un seguimiento de cuando agarra la autopista por la vaca, que agarra la pera que va a Cuautla y por el kilómetro, la altura de kilómetros y entre la pera y la carretera, vamos, y Cuautla, ahí arrojó el cadáver. Y ahí le encontraron el domingo unos ciclistas. Estamos hablando de más de una semana. Más de una semana un asunto que llegó hasta el presidente de la República.